CNE negó revocatoria a la candidatura de Férico Gutiérrez. El Consejo Nacional Electoral indicó que el exalcalde no incurrió en doble militancia para aspirar de nuevo a la alcaldía de Medellín. El Consejo Nacional Electoral, CNE, negó la solicitud de revocatoria y inscripción de la candidatura de Férico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín por el Partido Creemos, según indicó la Electoral en su Resolución 77-73 de 2023, Gutiérrez no incurre en causal de revocatoria de acuerdo al artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. Cabe recordar que el pasado 1 de agosto el señor Sergio Mena denunció a Gutiérrez ante el CNE por supuestamente doble militancia de dos partidos políticos, Creemos y el Centro Democrático. No obstante, aparte de la solicitud del concepto jurídico que indicara si Gutiérrez estaba o no inhabilitado como candidato, Mena no allegó ninguna prueba. Si bien el denunciante indica que Gutiérrez es aspirante a la alcaldía por el Centro Democrático y Creemos, dicha afirmación está desamparada por la verdad, pues consultados de oficio por el despacho sustanciador los formularios de inscripción de candidatura de éste. Se constata que su inscripción se dio exclusivamente por Creemos y, por tanto, el Centro Democrático no coavaló dicha candidatura y, aun en el caso de haber sido así, dicha posibilidad también es ilícita. Se lee en uno de los apartes de la resolución. Por esto, el CNE negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de candidatura de Federico Gutiérrez a través de la resolución firmada por los magistrados Fabiola Márquez Grisale y Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Desde la campaña del exalcalde de Medellín se señaló que la decisión fue notificada el pasado jueves y consideraron ésta una grata noticia. Cada una de las demandas con las que han querido tumbar esta aspiración han venido siendo desvirtuadas desde las autoridades, que nuevamente le dan la razón al candidato, indicaron en un comunicado. Desde la misma también indicaron que la campaña de Gutiérrez ha sido blanco de ataques permanentes, con mentiras, calumnias, alianzas y demandas en las que se incluye ésta que resuelve a favor el CNE, con la que se buscaba que no fuera aceptada su inscripción. En cada caso la verdad y la justicia han mostrado la verdad, agregaron.